suerte de nuestras raíces. Muy buenas tardes televidentes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es primero de marzo del dos mil veintidós y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta setenta y cinco presentan el sorteo del motilón número diez mil diecinueve para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la tarde de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la gobernación de Norte de Santander Apuestas Cúcuta setenta y cinco JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron diez presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer cuáles serán las balotas ganadoras para la tarde de hoy y vamos a iniciar con el número siete. Seguido del número tres, continuamos con el número nueve y finalizamos con el número cuatro. Ganadores con el superpleno setenta y tres noventa y cuatro. Ganadores con el pleno tres nueve cuatro. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Felicidades a todos los ganadores. Recuerde que tenemos una cita nuevamente a las nueve de la noche con un nuevo sorteo, el motilón la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. Feliz tarde para todos.